La escultura que hice hace unos años, que la hice en Linares, en el estudio que tenía antes, la conocía como la Casa Pintada, la llevé a Madrid y en directo la pinté. La desarmé, me la traje en Linares, la puse en la Universidad de Jaén y después la desmonté y me la guardé. Y entonces digo, bueno, ¿y por qué no la dono a la Universidad de Linares? Digo, porque lo puse en Jaén, digo, pero ¿por qué no se queda aquí en Linares? ¿Qué será lo suyo? Ya que es mío y yo he pintado también en el edificio de Arla, pinté una lona también, un lienzo grande, o sea, que se hizo una exposición colectiva, digo, bueno, pues estaría bien que aquí se quedara algo, ¿no? De lo que yo he hecho aquí en Linares, algo que se quedara. Y así fue. Y se lo dije, lo comenté y dije, no, que sí, le parecía buena idea y vinimos, lo montamos y... Nada, un autómata, un personaje que está por ahí haciéndose sus movidas para poder avanzar. El avance, ¿no? El avance tecnológico, pero con poleas, algo rudimentario casi. Para mí es un lujo que la Universidad de Linares, pues tenga una obra mía. Pienso lo bonito, ¿no? Que ya está aquí en el interior. Bueno, pues para nosotros es un orgullo, ¿no? Tener una obra de Belling aquí en nuestras instalaciones, las instalaciones de la Politécnica de Linares. No es la primera obra que ya tenemos, porque como él bien ha comentado anteriormente, pues ya tuvo a bien dibujar una lona, que la tenemos permanentemente expuesta en la entrada en el otro edificio. Y para nosotros es, como he dicho anteriormente, un orgullo poder tener aquí varias obras de Belling, con un artista local, medalla de Andalucía, y bueno, nosotros estamos encantados. En el momento en que él hizo el ofrecimiento de esta donación, bueno, nosotros no podíamos rechazar ese ofrecimiento, insisto, por el orgullo que supone para nosotros, ¿no? Además representa un poco, como he comentado anteriormente, una facción tecnológica y me parece que es un buen sitio, posiblemente de los mejores, para que esté expuesto, podría ser la Politécnica de Linares. Entonces, nosotros encantados. Bueno, en principio con asombro, ¿no? Porque no en vano estamos en una escuela de ingenieros, la tecnología es la parte fundamental, la distinta o ámbito de la ingeniería, de los estudios que tenemos en nuestro centro, pero desde luego con bastante respeto y bueno, yo creo que ha tenido una buena aceptación por parte de los estudiantes que la cuidan y la miran con cariño.